¿Qué es la crisis de desigualdad y pobreza? Hoy estamos lanzando el informe sobre crisis, desigualdad, pobreza, que hace referencia a la situación que se está viviendo aquí en España y lo hacemos desde Intermond Oxfam con nuestra lectura y con nuestro análisis y con nuestra experiencia en las crisis económicas, financieras, pasadas por América Latina y por Asia en las décadas de los 80s, 90s y que ciertamente tuvieron un fortísimo efecto en incrementar el número de las personas que iban a una extrema pobreza, a una mayor vulnerabilidad y a una exclusión social y que incrementaron la desigualdad en estos países y que se tardaron muchos años en poderla recuperar. Lo que denunciamos en este informe es que se están aplicando políticas parecidas y que los resultados, por lo tanto, están siendo parecidos también y que si no se cambian tendrán unas graves implicaciones para nuestra sociedad. Y os invitamos especialmente a que sigáis esta tarde el acto en el que estaremos presentando este informe y al mismo tiempo tendremos debate entre organizaciones de las que tenemos experiencia en cooperación y las que tienen experiencia también en acción social aquí, en el Fondo Unidas, en la lucha contra la injusticia, exclusión y desigualdad. Y yo creo que será un debate interesante que podréis seguir desde Internet también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!